Fuso, marca número uno en el segmento de camiones en el país, continúa trabajando de la mano de Clave 7, empresa líder en la fabricación de carrocerías de buses a nivel nacional. Al 2019 la empresa ya va adquiriendo más de 300 unidades de chasis bus de MF100 de Fuso y en esta ocasión ha sido la plataforma para la fabricación de un nuevo prototipo de transporte urbano llamado Alfa. Fuso con Clave 7 tiene una relación ya que viene desde el 2011 y más de 300 autos carrozados, eso viene definitivamente por una alianza no solamente en venta de unidades sino también en desarrollo conjunto de la parte de conversión. Nosotros le ofrecemos nuestro chasis Fuso MF100 y ellos lo convierten bajo la asesoría evidentemente de la marca. Este es un chasis para bus MF100 Euro 4 que viene con ciertas novedades, es un motor de 5 litros, caja sexta, pero que además viene con 177 caballos, más o menos 30 caballos adicionales a lo que teníamos en la versión anterior, lo que nos permite ser un verdadero toro en todos los terrenos del Perú. Actualmente nos dirigimos a todos los segmentos, tanto urbano, turismo, interprovincial, transporte de personal, para las minas, panorámicos, buses mirabús, estamos metidos en todos los segmentos y bueno consideramos que vendrán más novedades como Clave 7 que cambiarán un poco el diseño del mercado peruano. Los faros posteriores son únicos, su diseño frontal, sus nuevos espejos retrovisores, sus cuatro cámaras que incluyen el salón de videograbación, sus sensores de proximidad, el nuevo cambio de asientos interiores que le dan mayor confort al usuario final, el asiento de piloto que es algo que nos reclamaban bastante los transportistas, ahora tiene un diseño sport y más cómodo, son varias novedades que realmente nos gustaría que los transportistas vinieran a visitarnos para poder explicarle más detalle. Clave 7 es una empresa dedicada a la fabricación y ensamble de carrocerías de alta calidad, tiene más de 19 años en el sector, las cuales carrozan para luego venderlas a emprendedores del transporte. Todo el portafolio que tiene Fuso tenemos camiones que van desde 4 toneladas de carga hasta 17 toneladas de carga, eso te da una amplia gama de productos para poder desarrollar todo lo que es el transporte de mercancías, adicionalmente tenemos el ya conocido MF100 que es nuestro chasis para bus y además tenemos el Rosa Bus que ya es un bus que viene totalmente armado de fábrica, eso nos permite tener mucha versatilidad para tener a todos nuestros clientes que vienen para buscar transporte de mercancías o transporte de personas. Es importante recalcar que Fuso se consolidó el 2018 como la marca líder en venta de camiones del mercado peruano, logrando una venta de 1.550 unidades, lo que significa un crecimiento de 7.56% comparado al año anterior al 2017 y alcanzando una participación de mercado total del 15.6% lo cual es un récord en volúmenes de ventas marcando un hito importante para la marca. Nosotros tenemos como bien que te comenté 36 puntos de 20 y 20 estamos muy cerca de nuestros clientes, tenemos la red de concesionarios más amplia a nivel nacional, en el tema de repuestos tenemos repuestos muy competitivos y siempre acercándonos cada vez más a nuestros clientes y además y muy importante estamos trabajando diferentes formas de financiamiento tanto para buses como para camiones las cuales pueden tener mucha más información visitándonos en nuestras tiendas o haciendo las consultas por nuestra página web o nuestra página de Facebook. Nuestras dos plantas están en Huachipa pueden buscar por Google Maps también, clave 7 buses y carrocerías los puede llevar directo y si no bueno la dirección es calle Los Tulipanes, Manzana A, Lote 12, Lurigancho, Chocica. Los invito a todos los amigos transportistas que nos visiten en nuestras tiendas de Fuso, más de 36 puntos a nivel nacional o en nuestra página de Facebook o en nuestra página web www.fuso.com.p y en la cual siempre serán bienvenidos. Muchas gracias.